A ver, tenemos también las notas de la jornada, empieza, ¿quién? Yo, me toco, acción, por favor, vamos ya. La cámara ha enfocado muy bien, la cámara decidía. Bien, muy bien. Fuera de la matización del Atlético, que ahora lo comento porque hay motivos, vamos al tema. He decidido poner un punto, algo muy reivindicativo. Reivindicativo por muchas razones. Cambio de entrenador, un gran club, un grande, y hoy realmente el grande dentro de ese equipo de la era Prandelli ha sido Cancelo. Ha hecho un auténtico partidazo, triunfo, merecido, trabajado, y realmente este jugador me ha sorprendido. Ha hecho un partido fuera de lo común y creo que este punto tiene dos valores. Uno en la parte reivindicativa y otro futbolísticamente. Y victoria para el Valencia, que es importante que el Valencia esté ahí y empiece a creérselo. Exactamente. Ojalá funcione el Valencia. Meritorio. Vamos a dos. Hablábamos, imagen por favor. El de los galones. Jugador importante. Este jugador es capaz, ha sido capaz, de que las notas en el pentagrama atlético llamado Simeone jueguen, pero jueguen de una manera armónica. Puede jugar bien o puede sonar mal, pero este equipo no desafina. Puede faltar los violines, un día toca el bombo, pero este hombre ha cogido el estrés de varios. Este hombre había nacido con un bombo y ha crecido de la mano de Simeone. Todo es posible y este es el mérito de este crack. Vamos al tercero. Edu, y el bombo no ha sonado, esto no es el bombo. Si quieres volvemos, pero... Si puedes volver, sí, mete un bombo como este. El bombo, mira ahí. La metáfora me encanta. Sí, así, así, ponlo, ponlo un poquito. Así era Coque al principio. Lo habíamos catalogado como los del bombo en el medio campo. Y ahora es... El violín, por favor. No, violín, por favor, Edu. Era un cambio, el bombo al violín, Edu. Es decir, es capaz de este milagro. Y este milagro se llama Cholo Simeone. Vamos a los tres puntos, por favor. Por favor, adelante. Gracias por volver, volvió. Volvió, volvió y es otra cosa. ¡Claro! Te necesitábamos, decíamos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pasaba que no estaba. ¿Y qué pasa? Se rompen las líneas, se llega tarde, hay agujero entre líneas. Y el pasillo izquierdo lo solucionó y llenó de creatividad, de talento, de recursos, de registros. Y realmente fue una exhibición en el campo de Villamarín. Enhorabuena para el Madrid. La cámara para Álvaro, por favor. Sí. Hoy no coincidimos en ninguno. ¿En ninguno? Porque tú supongo que habrás puesto a Neymar. A ver, atención. No, pero con un punto... Rafinha, creo que una actuación muy meritoria, hizo los dos goles los más importantes, que son los que abrieron el marcador. Dos goles con la pierna menos hábil, que hay que tenerlo en cuenta también. Creo que aprovechó su oportunidad y esta jornada he optado por los goleadores más que por los generadores de juego. He visto a Jorge que se ha decantado por ahí. Rafinha, bien. Con dos puntos, gran partido también, hizo dos goles. Isco. Tenía un examen, quizá uno muy importante para él, más importante de la temporada. Tenía la oportunidad para reivindicarse. Aprobó con nota, hizo dos goles, uno culminando una contra espectacular y otro con una definición a la altura de los mejores, poniéndola en la escuadra. ¿Perdad que pondría Sabaran? Porque marcó el primero. Y con tres, Carrasco, me parece una bestia este jugador. A mí siempre me han encantado este perfil de jugadores que encaran, que van al espacio, que potentes, que tienen disparo con las dos piernas. Hizo tres goles magníficos. Creo que está dando ese salto de calidad que le ha pedido el Cholo, que creo que tiene fútbol para ello y que puede ser un jugador top. Muy bien. Muy bien, Álvaro. Tenemos cómo va, se saludan ahí, ¿ves? Los contrincantes. ¿Tenemos cómo queda la puntuación, cómo va? Bueno, contra el Borja Mazarro está sumando ahora la puntuación. No, no ha repetido a nadie. ¿No ha repetido nunca? Yo creo que no ha repetido a nadie nunca. Con nadie, ¿es verdad? Sí, sí, sí. No, no. En puntuación y jugador no. En jugador, pero la puntuación nunca. En puntuación y jugador, las dos cosas no. ¿A qué no, Borja? No, posible. Venga, ¿cómo queda la cosa? ¿Cómo vamos? Os lo va a contar mejor Fermín, que lo tiene él preparado, está arriba ya con todas las notas apuntadas, y os lo va a contar mejor él. Estaba yo hablando con él. Ahí está. ¿Qué tal, Josep? Hola. Tenemos aquí toda la clasificación apuntada, todos los datos. En primer lugar, está Griezmann con nueve puntos. En segundo lugar, están empatados tres jugadores. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Griezmann es el más votado por el tándem Benito de Alessandro? Correcto, sí, nueve puntos. Griezmann, el mejor. De momento va líder en la clasificación. Me gusta que se está quedando bien esta sección. Sí, sí. A ver, seguimos. En segundo lugar, hay empatados tres jugadores. Messi, Modric y Diego Alves con siete puntos. Messi, Modric y Diego Alves. Con siete puntos, sí, correcto. Y en tercer lugar, bueno, estaría el Zar de las Palmas con seis puntos. En tercer lugar sería... Bueno, en tercer lugar sería el sexto. En tercer escalón. En tercer escalón estarían... Sí. El Zar con seis puntos. Nos dirán luego que, por lo menos en estas clasificaciones de aquí de Chenito, nos dirán que luego se mira al Madrid de manera especial y que solamente tenemos ojos para el Madrid. Y es que claro, cuando el Madrid... Bueno, también la clasificadora hace de Alessandro y Álvaro Benito. A lo mejor si le hiciéramos otros, si no nos lo haría más. Sí, sí. ¿Aleessandro le ha dado un tres a Marcelo hoy? Por ejemplo. ¿Un tres a Marcelo? ¿Es verdad? ¿O el quinto es dudoso? Tres Neymar, dos Rafinha y dos Rafinha. Y Álvaro a Rafinha. A Rafinha, muy bien además. ¿Tú qué hubieras dado? He dado tres a Rafinha, dos a Neymar y uno a Messi. Por eso no votas. Quizá habría quedado la clasificación de otra manera. A él le puedes acercar a Luis Suárez a la temporada. No, pero hombre, vota clasificación sin votar al equipo de uno. También estaría bien eso para, como se hace en Eurovisión, que no puedes votar al país. ¿Tú aquí no vas a votar? Entonces, Soria no podría votar a Sevilla, no podría votar al Barça. Yo evidentemente no votaría ninguno del Barça. Claro, yo no podría votar ninguno del Barça. No, pero el confesoría no puede votar a nadie. Ni al Sevilla, ni al Barça, ni al Madrid. Soria efectivamente no podría votar a...